¿Qué es el taller para OPS y beneficiarios de ProSoft? ¿Qué es el taller para OPS y beneficiarios de ProSoft? Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? ¿Qué es el taller para OPS y beneficiarios de ProSoft? Una enfermedad en la garganta, saben es la temporada y posiblemente me oigan un poco ronco, pero vamos a hacer lo posible porque todo esté como debe de estar. Bueno, pues vamos a iniciar con el curso-taller del programa ProSoft. Si me pudieran indicar quiénes son OPS, de los que tenemos como participantes, por favor, para darme una idea. Ok, entonces estoy asumiendo que todo el resto son beneficiarios y de los que están en este momento, ¿quiénes ya han tenido acceso a estos fondos, han participado en estos fondos? Bueno, entonces vamos a iniciar. Este taller está enfocado principalmente a lo que son los formatos relacionados con el programa de ProSoft. Entonces, ese es el enfoque principal. Vamos a iniciar. Obviamente es de la Secretaría de Economía y el taller es para organismos promotores y beneficiarios del ProSoft. Nuestro temario está enfocado a lo que es el acceso al sistema del fondo ProSoft. Por eso un poco la pregunta que les hacía hace un momento. Vamos a hacer la revisión de los formatos, principalmente lo que es la solicitud de apoyo del fondo y la documentación soporte que está relacionada con esta solicitud. También estaríamos revisando lo que es la solicitud de modificaciones a proyectos aprobados. Esto es una vez que ya se ha aceptado por parte del Consejo Directivo del ProSoft la solicitud de apoyo. También puede presentarse el caso que se necesite hacer una modificación a lo que se ha establecido y bueno, sería a través de este formato. También revisaríamos los reportes de avance y final importantes para dar seguimiento al cumplimiento del proyecto que se ha ido estableciendo precisamente en la solicitud de apoyo. Y bueno, a lo largo de la presentación estaríamos recibiendo las preguntas por parte de ustedes y pues si fuera el caso, de todos modos tenemos asignado o pensado un tiempo al final de la presentación por cualquier duda que pudiera haber quedado en el trayecto. Nuevamente entonces mencionando, el objetivo general está en llevar a cabo la difusión y difundir el programa, los fondos, el ProSoft y además pues como parte de la capacitación hacia ustedes ¿verdad? de lo que son los formatos utilizados. Muchos comentarios nos han llegado acerca de existencia de dudas acerca de los formatos. Entonces esto es una de esas acciones que se han ido tomando para dar resolución a estas inquietudes. Y bueno, que todo vaya quedando claro antes de iniciar una nueva etapa. La siguiente semana se hace, se inicia una nueva convocatoria y entonces también por eso la importancia de dar este seminario, este webinar en estos días para que tuvieran todos los elementos necesarios. Entonces, sin más, también iríamos adelantando. En esta lámina, como puedan observar, es el portal, el sitio del ProSoft. Tenemos dos secciones. Esta es para los beneficiarios. Yo ahí les estoy poniendo en rectángulo cuál es la ruta que tendrían que accesar. Sin embargo, si ustedes también entran al www.prosoft.economia.gov.mx, van a poder observar dentro de lo que ahí se despliega, más información respecto al programa. Incluso, parte de los prerequisitos que se establecieron para este taller fue que pudieran previamente accesar y descargar tanto las reglas de operación, los criterios de operación para este año, así como unas guías que son de apoyo a la información que vamos a revisar. Esas guías están al detalle, esperemos suficiente, para que puedan completar tanto si son nuevos beneficiarios, si nunca han accesado al sistema, si nunca han utilizado los formatos, así como si nunca han utilizado los beneficiarios, si nunca han utilizado los beneficiarios, si nunca han utilizado los beneficiarios. Su registro como beneficiarios, lo que tenían que proporcionar, si es que no han tenido contacto con ProSoft. Y algo muy importante, lo que se llama el perfil de la población objetivo. Si ustedes accesarían como beneficiarios por primera vez al fondo, al ProSoft, y entraran a la sesión de inicio, esto es lo que se les presentaría. Si se dan cuenta, hay una sección que se llama Mi Cuenta, en la cual ahí dentro de lo primero que se tiene que capturar como beneficiario es su perfil. Entonces, esto es importante, ahí van a describir todo lo que corresponda como su organización, también van a capturar información acerca del domicilio geográfico, algo que vamos a ver más adelante, que tiene un detalle bastante, un poco tedioso, si podemos emplear la palabra, por el grado de detalle que se pide la información, el rubro en el que se están enfocando, todo lo que se describe acerca como población objetivo, todo lo necesario lo tienen que capturar ahí. Una vez que ya se tiene capturada esa información, pueden iniciar el llenado de su solicitud de apoyo. Esto es un requisito previo que es importante para nosotros, por lo cual no se permite el accesar a la parte de generar, generar la solicitud de apoyo si no se ha capturado el perfil correspondiente. También, que me gustaría mencionar esta parte de, hay una sección que se llama solicitudes, en la cual ahí van a poder entrar para generar sus solicitudes, y además, si en algún momento, capturando su solicitud, tienen que hacer alguna pausa, tienen que hacer alguna interrupción del llenado, pueden regresar en algún momento posterior, una fecha posterior incluso, para seguir capturando esta solicitud. Hay otra sección llamada seguimiento, en la cual, una vez que el proyecto, la solicitud que usan, es necesario, como les comentaba al inicio, generar reportes de avance y reportes finales. Es aquí, en esta sección, en la cual tienen que entrar para capturar esa información. Aquí, me gustaría mencionar que es importante la colaboración entre el organismo promotor y el beneficiario. El beneficiario tiene que apoyarse en el organismo promotor para el envío de su documentación, que da de alta en el perfil. Y además, también, toda la solicitud de apoyo como tal, es importante que el organismo promotor la valide. Y posteriormente, es el de que haya mucha... ...en ese sentido. ...para minimizar los tiempos en cuanto a lo que es la atención y dar ya una resolución a las solicitudes de apoyo que van llegando a la instancia ejecutora, a la Secretaría de Economía. Entonces, vamos a seguir más adelante para ver cuáles serían los detalles que se necesitarían ahora en esta lámina en el caso de los organismos promotores. Esta es la dirección en la cual se dan... ...accesan los organismos promotores previo... ...si... ...ya hay por ahí algún organismo promotor. ...es importante que ver... ...como lo establecen tanto las reglas como los criterios de operación, es importante que manden su información para que se den de alta y posteriormente se le dan... ...el usuario correspondiente para que tengan acceso a este sitio. Entonces, una vez que ya tienen su cuenta y se dan de alta, entran en esta dirección, accesan, y les presentaría esta siguiente lámina, esta siguiente pantalla, en la cual vemos dos secciones que ahorita yo remarco, que son las solicitudes y proyectos y la parte de beneficiarios. En la parte de beneficiarios, si el organismo... ...estaría recibiendo una vez que el beneficiario ha llenado su perfil y lo envía a revisión al organismo promotor, es aquí donde el organismo promotor recibe o se despliega esas peticiones de revisión de la documentación, como se mencionan los criterios y las reglas, la documentación jurídica. Aquí es donde entran, la revisan, la autorizan y posteriormente, pues, el beneficiario podría ya enviar su solicitud de apoyo también a revisión al organismo promotor y así seguir adelante. En la parte de solicitudes y proyectos, es aquí donde el organismo promotor accesa, dependiendo el año que quiera consultar, a las solicitudes de apoyo que el beneficiario le ha enviado para su revisión y posterior envío a la instancia ejecutora. También, ahí estoy poniendo en amarillo, en el recuadro amarillo, cuál sería la guía que estarían o deberían de consultar para apoyarse en la información que hay. Ok. Aquí, antes de llegar a este punto, hay algunos pasos anteriores, sin embargo, por el tiempo los vamos un tanto a obviar. Sin embargo, no es que no sean importantes. Como les mencionaba, en las guías que se ha tratado de elaborar de manera lo más detallada posible y que les sea de la función por la cual se crearon, viene el detalle de cuáles son los pasos y cuáles son los elementos que se tienen que capturar. Entonces, hay algunos elementos que estaría yo mencionando que se estarían obviando porque ya existen esas guías que nos dan todos esos elementos para llegar a estos puntos. Entonces, aquí, en esta lámina, ya estaríamos o estamos viendo lo que sería la sección 1 de manera electrónica de lo que es la solicitud de apoyo. Eso, la solicitud de apoyo es el anexo B de las reglas de operación. Para mayor referencia, consulten sus reglas de operación. Y también hay una guía para lo que es el llenado de la información que aquí necesitamos. Que en este caso es la guía para la presentación de las solicitudes de apoyo. Ahí viene ya a más detalle todo lo necesario para este punto. Entonces, enfocándonos a esta primera sección. Vienen tres apartados. Dice nombre del proyecto. Esto es lo que tendrían que capturar. Aquí, quiero mencionar que es importante que el nombre que declaren o escriban ahí, registren en ese campo, debe ser consistente en todos los demás formatos y documentos que nos hagan llegar. Lo remarco porque es muy importante que esta consistencia se mantenga. A veces hay unas pequeñas variaciones y eso en ocasiones provoca que su solicitud por parte del área de evaluación, quien hace esta revisión de las solicitudes, se tengan que regresar por detalles tan poco impactantes o muy impactantes como podría ser el nombre del proyecto. En el punto dos que dice organismo promotor, eso es un dato que ya está prellenado precisamente en el momento en que el beneficiario hace la selección del organismo promotor para hacerse llegar para su revisión. Esa información ya está registrada y es por eso que ya viene una vez que vemos esta sección 1 ya viene prellenada. Así también como el registro, el punto tres que dice registro de ante instancia ejecutora que es la IE, también ya viene prellenada. Lo que se debe de definir ahí es el tipo de solicitante. Esto es yo como beneficiario soy una empresa de TI, soy academia, soy un organismo público, soy un usuario de TI, soy un operador financiero, qué tipo de usuario o tipo de solicitante soy. En esta siguiente lámina que es la sección 2 que dice resumen ejecutivo del proyecto. Aquí les hago mención de una guía que se llama guía rápida de llenado del formato de proyecto en extenso. yo les recomiendo que la descarguen, la lean y la llenen incluso también el formato de proyecto en extenso para que cuando lleguen a este punto ya tengan un detalle, un desglose de todo lo que va a implicar su proyecto. prácticamente este punto, esta sección 2 resumen ejecutivo del proyecto ya es un resumen de lo que es el formato de proyecto en extenso y principalmente lo que es objetivo general. Esa información es, me voy a apoyar un poco con lo que está establecido en la guía de proyecto en extenso La información para describir mi proyecto la tengo que ir generando a partir de los objetivos estratégicos o de negocio de mi empresa. Una vez que yo defino cuáles son esos objetivos a los cuales yo quiero atacar como organización, voy definiendo las estrategias a seguir. esto es, podría ser que parte de mis objetivos estratégicos o de negocios podría ser incrementar ventas, llegar a nuevos nichos, generar nuevos productos, etc. Entonces, a través de las estrategias yo voy ya aterrizando cuáles serían las actividades que debo de llevar a cabo para cumplir o para lograr esos objetivos. Obviamente son objetivos que a alto nivel en la organización se han establecido y nos dan dirección y le dan sentido al proyecto que es algo también importante que lo veamos definido sobre todo en el formato de proyecto en extenso. Una vez que yo ya definí hacia dónde voy defino cuál es el alcance en cuanto a acotarlo. yo necesito definir si me estoy enfocando a nuevos mercados en cuánto tiempo si es algún nicho si es algo en particular entonces tengo que ir acotando y esto ese alcance que yo voy definiendo me va permitiendo ir identificando a más detalle cuáles son las actividades que yo llevo tengo que llevar a cabo. Una vez que yo tengo ya esos detalles de alcance de actividades empiezo a generar una lista de recursos que yo necesito para llegar a ese punto y estos recursos pueden ser variados pueden ser recursos financieros recursos humanos incluso recursos de capacitación de equipamiento y entonces cuando ya empieza a hacer sentido lo que vamos a ir describiendo tanto en la solicitud de apoyo como en el formato de proyecto en extenso ya definí todos esos recursos le asigno tiempos a esas actividades que tengo que cubrir para llegar a completar mi proyecto y así mismo le puedo asignar un costo ya ahorita viéndolo a grosso modo con esos elementos y regresando aquí a este punto de la sección 2 yo ya podría ir definiendo mi objetivo general el objetivo general prácticamente es los objetivos estratégicos del negocio o sea a dónde de manera general y por qué se está haciendo este proyecto después viene el total de etapas como les mencionaba yo una vez que tengo definido el tiempo que una vez que ya hice el desglose de las actividades y yo como empresa tengo identificados los recursos con los que cuento y también iría identificando aquellos recursos con los que no cuento iría también definiendo cuál sería el tiempo que me llevaría de una manera objetiva cuál es el tiempo que me llevaría para realizar este proyecto aquí la recomendación es si un proyecto para tener un mayor control de este proyecto necesitaría yo desglosarlo posiblemente en un año dos años tres años aquí cabe mencionar que el apoyo por parte de los fondos es hasta tres años en proyectos si yo ya desglose mi proyecto en varios años varias etapas es aquí también donde yo describo cuál es el total de etapas que yo ya fui identificando además de que también estaría yo identificando para este proyecto para esta solicitud para este año cuál es la etapa sobre la que estaría yo presentando y haciendo la solicitud de apoyo entonces el punto que dice objetivos del proyecto que se somete si yo estoy hablando de un proyecto que tiene varias etapas yo aquí estaría detallando la etapa a la cual me estaría yo enfocando si fuera el caso que el proyecto fuera de un año el objetivo general y el objetivo particular del proyecto tendría la diferencia en que el objetivo del proyecto que se somete estaría un detalle a más profundidad para que sobre todo nos dé como instancia ejecutora una idea de hacia dónde están estructurando todo lo que posteriormente van a presentar viene la parte que dice beneficios esperados del proyecto aquí yo tendría que hacer un desglose una vez como les mencionaba de que ya consulté la guía rápida de llenado y descargué el proyecto en extenso y empecé a llenarlo me permite identificar cuáles son los beneficios que tanto se estarían generando hacia el interior de mi organización como hacia el exterior de mi organización entonces aquí yo estaría describiendo todos esos beneficios que yo fui identificando la duración del proyecto nuevamente recordando que ya ya tengo esa información porque ya hice la planeación anteriormente de mi proyecto yo en este caso para este proyecto que se está sometiendo cuántas semanas estoy estimando es un estimado y que vamos a ver más adelante cuáles podrían ser algunos de sus elementos a considerar para no perdernos o desviarnos mucho generar una desviación muy amplia en cuanto a lo que yo estoy colocando aquí y cómo en verdad si llevo el proyecto la siguiente lámina que es la sección 3 que es impacto esperado del proyecto aquí en la el apartado A que es empresas proyecto atendidas en el punto de 11 que dicen empresas o proyectos existentes aquí es indicar dependiendo del tamaño que son micro pequeña mediana grande y aquí aprovecho para nuevamente mencionar que en la guía de presentación de solicitudes de apoyo del pro soft hay un anexo es el anexo D donde viene a detalle cómo saber qué rubro cae el tamaño de la empresa a la cual yo estaría atendiendo bueno regresando en la parte de empresas o proyectos atendidas las existentes es mi proyecto en cuanto a empresas existentes esto es que ya están constituidas en el momento en que estoy presentando mi proyecto a cuáles estoy impactando a cuáles les estoy generando algún beneficio entonces yo ahí estaría registrando si micro pequeñas o medianas o grandes empresas yo las estoy impactando de alguna manera a consecuencia de mi proyecto y ahí lo estoy registrando cuando son empresas o proyectos potenciales estamos hablando que no existen que a consecuencia del proyecto se van a generar y esto es importante para nosotros hacer también un estimado de cómo están impactando los proyectos que se están presentando por parte de los beneficiarios y también de los organismos promotores y eso creo que no hay mucha confusión en ese sentido el punto B que dice capital humano en el sector de TI esto es yo como empresa que estoy presentando dentro de lo que es el segmento el área el sector de tecnologías de información dentro de lo que es aquí si se dan cuenta hay una indicación de si son mujeres son hombres y en la parte de abajo viene una nota que dice si son para estudiantes si son técnicos son profesionistas o es posgrado esto es regresando a lo que es el punto 14 el empleo mejorado dependiendo si son las áreas de mujeres hombres si son estudiantes técnicos profesionistas o posgrados cuáles son los que yo al presentar mi proyecto se están mejorando y esto debería de entender debe de entenderse que los empleos mejorados son empleos ya existentes a las cuales se les está dando capacitación o una certificación si yo cuando defino mi proyecto estoy identificando vamos a poner el caso que mi organización son tres personas y yo estoy identificando en mi planeación que necesito cinco personas pues tres yo las voy a capacitar y esos serían empleos mejorados empleos potenciales son empleos que en este momento no existen pero que consecuencias del proyecto se van a generar ahora aun cuando yo los capacite yo les de les genere o les incremente sus competencias no por eso es un empleo mejorado aquí estaría cayendo dentro de lo que es un empleo potencial la diferencia entre un empleo mejorado es que el empleo mejorado es un empleo ya existente y un empleo potencial es un empleo que en este momento no existe pero que hay tendencia o hay probabilidad de generarse y obviamente lo tendríamos que ir corroborando posteriormente esta siguiente lámina que es sección 3 impacto esperado del proyecto aquí cabe mencionar que exclusivamente para las empresas o los beneficiarios que hayan definido esto es hay un rubro el rubro 4 incluso si lo consultan en sus reglas y en sus criterios se define cuáles son los usuarios de TI los usuarios de TI en este caso son beneficiarios que no están en el sector de TI pero que sin embargo van a contratar los servicios de entonces en este caso el punto 17 sector del usuario aquí se debe de describir se debe de registrar a qué sector yo beneficiario pertenezco puede ser el sector de agricultura no sé alguno otro que no pertenezca al sector de TI nuevamente hay en las guías alguna información que se les puede ayudar para identificar los elementos que podrían ayudarles para identificar qué sector al cual pertenece algo que también deben de en el punto 18 que es factura facturación a detonar en sector de TI esto es yo beneficio consecuencia de mi proyecto del proyecto que yo estoy solicitando voy a generar o se va a generar un proveedor me va a proporcionar un servicio o un producto y este producto o servicio me va o va a generar o va a tener un costo entonces ahí es donde se debe de registrar cuál es la facturación que se estaría detonando dentro del sector de TI en el campo que viene ahí aquí les menciono las las cantidades que se están se estarían registrando en la solicitud de apoyo son cantidades que deben de estar expresadas en miles de pesos ok nuevamente en la parte que dice el punto 19 perdón que dice empleo potencial qué diferencia hay entre el empleo potencial que vimos en la sección anterior bueno aquí que nuevamente vemos que están segmentados por mujeres hombres y si son estudiantes técnicos profesionistas o posgrado es que los empleos que aquí yo voy a registrar como un usuario de TI o sea soy un beneficiario que no soy de tecnologías de información es yo esos empleos son los que voy a generar consecuencia del proyecto consecuencia del producto o servicio que el proveedor que un proveedor al interior de una organización como usuario de TI va a provocar que se generen nuevos empleos eso es lo que se estaría registrando como empleos potenciales en esta siguiente lámina que es impacto esperado del proyecto en el punto 21 dice personas capacitadas punto 22 personas certificadas aquí regularmente hay muchas dudas por parte de los beneficiarios y en ocasiones por parte de los organismos promotores lo que se estaría ahí registrando es yo como beneficiario tengo ya identificado cuando definí mi proyecto que voy a necesitar cinco personas que voy a mandar a capacitar y puede ser que estas personas estas cinco personas tomen como ahí vemos cursos diplomados algo en tecnología en negocios en calidad en inglés si yo tengo estos cuatro cursos se capacitó en estos cuatro temas yo ahí lo estaría registrando como cuatro esto es uno en tecnología uno en negocio uno en calidad uno en inglés ahora si yo tengo cinco personas las cuales van a ir a estos cuatro cursos entonces tendría que registrarlo y al final me estaría generando 20 es así como se registra este punto lo mismo aplicar en el punto 22 de personas certificadas esto estaría con el mismo enfoque tratándose el punto 23 proyectos productivos yo aquí tengo que indicar si mi proyecto es un proyecto productivo o no esto es si mi proyecto va a generar más de más de 50 empleos si mi proyecto genera más de 50 empleos yo debo de colocar ahí un sí y además tendría que registrar en la sección que dice posiciones habilitadas el número de empleos que se estarían habilitando consecuencia de mi proyecto madurez organizacional consecuencia de las implementaciones o de las certificaciones que se van a llevar a cabo a consecuencia del proyecto yo ahí voy a registrar cuáles y cuántas se están llevando o se van a llevar acá innovación yo ahí debería de estar registrando cuántas si fuera el caso cuántas patentes como organización voy a registrar consecuencia de este proyecto cuántas marcas o derechos de autor también voy a registrar consecuencia del proyecto o cuántos centros de innovación desarrollo e investigación se estarían generando consecuencia de este proyecto esos son los elementos que se estarían ahí registrando esta siguiente lámina sección de rubros de gastos en algún momento nuevamente cuando se empieza a generar la solicitud de apoyo se está se da de alta cuáles son los rubros y cuáles son los conceptos a los cuales dentro de lo que son los rubros autorizados para este ejercicio a los cuáles yo puedo mencionar nuevamente lo que les decía de la planeación de mi proyecto en extenso si yo me puedo apoyar de todo lo que yo en ese punto desarrollé ya me hace sentido el cuáles son las capacitaciones que necesito cuáles son las certificaciones cuál es el equipamiento que necesito etcétera etcétera entonces yo cuando defino cuáles son los rubros de gasto y además los conceptos a los cuales voy a solicitar el apoyo en esta parte se despliega lo que yo previamente definí ahora si se dan cuenta si nos vamos al número uno dentro de estos rubros de gasto ahí identificados hay un una liga del lado izquierdo hay un una parte que dice modificar si yo entro ahí lo que me se me despliega que es esta siguiente lámina es la cantidad de capacitaciones que yo tengo que dar en detalle esto es si yo previamente en capacitaciones por decir algo capacitaciones y certificaciones definí que mi concepto era el de capacitaciones técnicas y yo definí cinco cursos aquí yo tengo que detallar como se ve aquí en esta lámina cuántos si fuera el caso que tengo varias capacitaciones técnicas de diferentes tipos yo tendría que especificar de estas cinco que en su conjunto definí previamente cuántas son de un tipo y cuántas son de otro tipo en este ejemplo se marca que yo estaría definiendo dos para una capacitación técnica A y tres para una capacitación técnica B esto nos va a generar esos cinco cursos que yo estaría generando un entregable posteriormente una vez que yo definí para este concepto estos entregables ya me adelantó esto me voy a regresar ok estamos en este punto entonces y una vez que defino la cantidad de entregables por cada uno de los conceptos y al regresar si se dan cuenta en el primer renglón ya me aparece el detalle de lo que correspondería a ese rubro concepto y los entregables estos entregables nuevamente haciendo referencia a los criterios y a las reglas de operación hay bien establecido cuáles son esos entregables que yo tengo que detallar aquí tendría yo que hacer ese detalle con todos los rubros y todos los conceptos que yo fui detallando para tener el detalle necesario y requerido dentro de la solicitud de apoyo para que sea enviada a la instancia ejecutora el siguiente punto que es la sección 5 de fuentes de aplicación de recursos aquí está en función de lo que yo previamente definí para el rubro o concepto anterior recordando el número 1 que es el que estábamos haciendo ok yo ya definí cuál es mi rubro mi concepto y cuáles son los entregables sin embargo en este en esta sección yo defino nuevamente con base a los establecidos en los criterios sin las reglas cuáles son las proporciones o las cantidades dependiendo del máximo del monto máximo de apoyo que están establecidos en las reglas sin los criterios cuáles son los que yo estaría solicitando y cuáles dependiendo si soy entidad federativa sector académico sector privado yo estaría aportando ahora aquí hay un punto que está ahí indicado que es las aportaciones en especie ¿a qué se refiere esto? las aportaciones en especie pueden ser tiempo de mis trabajadores pueden ser mis inmuebles pueden ser uso de instalaciones esto tiene un costo tiene inmerso un valor que puedo yo ahí describir a considerar para que se tome en cuenta y aquí el detalle es que tiene ciertas restricciones dentro de esas restricciones que vienen más a detalle en los criterios sino en las reglas simplemente voy a remarcar lo siguiente este valor que yo ahí defina tengo que tenerlo avalado o dictaminado a través de terceros confiables y algo importante también es que de lo que yo ahí defina o el valor que yo haya evidenciado el consejo directivo simplemente lo va a reconocer a un tercio de su valor ahora en cuanto a lo que veíamos de los montos máximos a describir en cuanto a lo que es ProSoft y los demás sectores el beneficiario al menos debe de aportar el 50% el ProSoft estaría aportando un 25% y en dado caso nuevamente consulten sus reglas y sus criterios el organismo promotor estaría aportando un 25% también de lo que se esté ahí indicando ok la documentación soporte no me voy a detener mucho aquí porque en secciones posteriores se va a hablar acerca del tema ya vimos un poco del proyecto en extenso pero lo estaríamos revisando más a detalle posteriormente esta siguiente lámina que es la sección 6 7 perdón que es la ubicación del proyecto aquí yo me gustaría mencionar que este detalle de la información de la ubicación geográfica del proyecto se desprende de y está conforme a un acuerdo en el que se aprueba la norma técnica de domicilios geográficos viene en el diario oficial de la federación del 12 de noviembre de 2010 y aquí viene y por eso viene con este detalle porque está especificado y para mejor ubicación identificación tanto del domicilio fiscal del domicilio legal como van a ver en las guías como en la ubicación del proyecto es necesario proporcionar toda esta información aquí lo que cabe mencionar es que la secuencia de llenado es importante esto es yo lo primero que tengo que definir cuando estoy describiendo esta esta domicilio geográfico tengo que identificar si ven en la parte superior viene una barra que dice urbano rural o vías de comunicación eso es lo primero que yo tengo que definir en el sentido de que en base a lo que yo ahí seleccione las opciones que vienen hacia abajo y en ese sentido descendente deben de ser llenadas se va a generar en función de lo que yo vaya definiendo por ejemplo en urbano yo puedo definir que mi entidad federativa es el distrito federal el municipio o delegación va a estar en función de que yo haya definido que es el distrito federal si en esa parte en entidad federativa hubiera definido algún estado va a estar la siguiente el municipio en función del estado que yo haya descrito entonces es muy importante que se siga esa secuencia de arriba hacia abajo porque si nos vamos en alguna opción sin haber indicado previamente el elemento necesario puede ser que la información que yo necesite o no coincida o no es la que yo necesito o simplemente no me despliega nada entonces esto es muy importante que se vaya generando en ese sentido en esta sección que es la 8 que es la del beneficiario prácticamente aquí se despliega ya está prellena en función de lo que yo como beneficiario en el momento que me registré yo describí y tanto el registro como ante la instancia ejecutora mi razón social mi tamaño mi actividad principal que yo haya definido el CURP en dado caso que yo fuera una persona física y aparecería mi RFC el nombre del responsable del proyecto y el correo electrónico que yo haya definido ahí van a aparecer entonces prácticamente es corroborar que lo que está ahí desplegado es lo correspondiente en la sección 9 que dice otros apoyos yo como beneficiario tengo que ahí registrar o indicar si estoy siendo beneficiario de otros apoyos de otros fondos o si lo fui en un año anterior esto es importante más no quiere no los estaría limitando a que tuvieran acceso a los fondos de este programa esta siguiente lámina que es la sección 10 desde la declaración de quien somete el proyecto esta es la información que se despliega ahí es del organismo promotor que yo haya seleccionado igualmente esa información ya está prellenada yo ya no tendría prácticamente más que corroborar que la que está ahí corresponde al organismo promotor que yo haya elegido y no habría más que hacer en ese sentido ok la siguiente es hablar de los documentos de soporte de la solicitud de apoyo cuáles son los documentos de soporte son lo que es el proyecto en extenso la carta bajo protesta decir verdad carta compromiso y constancia de no haber recibido apoyos resumen de cotizaciones ficha técnica del solicitante y lista de empresas atendidas nuevamente si se dan cuenta y hacemos mención de las guías y de donde pueden descargar los formatos que ya están elaborados no es necesario para todos los formatos hay algunas partes que ya están integradas dentro del sistema del fondo esta que correspondería a la documentación soporte del proyecto en extenso aquí si me gustaría simplemente mencionar y recordar un poco lo que vimos inicialmente pero ya existe una guía y ahí si me apoyo mucho en esa guía está consideramos con el detalle suficiente para el llenado de lo que aquí se necesita y esta es la guía rápida de llenado de formato de proyecto en extenso ahí viene descrito todo lo que yo necesitaría para hacer el llenado de este formato y les menciono rápidamente cuáles serían los elementos dentro del punto uno que son los datos generales del proyecto prácticamente es lo que estuvimos viendo y describiendo en la solicitud de apoyo viene mucho de lo que ahí se describe viene lo que es el alcance del proyecto nuevamente recordando la guía me ayuda a identificar a través de elementos que ahí se describen de qué es lo que necesito tomar en cuenta para ir definiendo el alcance de mi proyecto con base a lo que serían los objetivos estratégicos o de negocio de mi organización voy definiendo o voy estableciendo cuáles son los objetivos de negocio del proyecto así como los específicos por la etapa que yo voy a presentar las necesidades y montos esto es el punto 2.3 de este proyecto en extenso aquí yo me me gustaría como cuáles son esos elementos que yo necesito tener para poder cubrir esos recursos que yo necesito para poder cubrir mi proyecto si yo dentro de lo que yo fui identificando identifique capacitación necesito normas necesito certificación necesito consultoría equipamiento etcétera etcétera yo aquí voy vertiendo todo eso que yo ya fui identificando por eso les mencionaba en su momento les recomiendo mucho que accesen a la guía bajen este formato y lo llenen antes incluso posiblemente de la solicitud de apoyo porque les va a dar mucha idea de lo que tienen que tener en cuenta para su proyecto ok aquí nada más me gustaría mencionar dentro de los puntos importantes que vienen aún aunque vienen descritos en la guía pero aquí me gustaría mencionar hay un punto tres que es el calendario del proyecto que esto lo vemos en esta siguiente lámina que es el calendario del proyecto ahí viene el calendario global del proyecto y el calendario detallado de la etapa actual si yo conforme fui definiendo las actividades y el alcance y los tiempos de mi proyecto estoy identificando que me va a llevar más de un año yo aquí voy a describir cuáles serían los componentes principales que yo estaría generando en el primero en el segundo y en dado caso en el tercer año yo ahí hago una descripción y tengo que indicar cuáles de los componentes que estoy describiendo en qué año va a corresponder a través de una marca que ahí se observa como una X y en la parte de calendario detallado de la etapa actual aquí yo mencionaría simplemente que si estamos hablando que el calendario global y el detallado coinciden que son en un mismo año pues prácticamente estarían las mismas características y en el detallado simplemente estaría yo especificando por los componentes que yo ahí describí en qué trimestre de este año o el año que estoy identificando que estoy describiendo yo estaría generando esos entregables lo siguiente es la parte un poco pero bueno dentro de esto que vendrían siendo importantes son los supuestos y premisas las restricciones esto es cuáles son aquellos elementos que yo considero que debo detener supuestos y premisas que debería detener para poder llevar a cabo mi proyecto de una manera eficiente de una manera en buen término las restricciones todos esos elementos que no tengo en este momento pero tengo que ver de qué manera los solvento y algo importante los riesgos esto es importante que lo describan porque les va a ayudar a poder identificar dentro del transcurso de su proyecto cuáles son los elementos que deben de estar vigilando en todo ese tiempo para poder identificar este que tienen que hacer para atacarlos incluso los mismos fondos la siguiente es la carta bajo protesta decir verdad y la siguiente que es la carta compromiso y constancia de no haber recibido apoyos similares aquí simplemente lo hice rápido porque son cartas en las cuales lo importante aquí es que o agarcarse es que estas cartas tienen que ir en formato en papel membretado y tiene que venir firmado por el representante responsable legal de la empresa perdón que yo haya definido y bueno que necesitamos que así vengan esas cartas resumen de cotizaciones en este formato quienes ya lo han utilizado y como ven es mucho de lo que ya se ha estado describiendo aquí yo hago un detalle de dependiendo de los entregables y de diferentes cotizaciones que yo tengo que evidenciar y aquí ya tengo que ponerlo en detalle cuáles principalmente los montos que hay bien indicados el monto o precio unitario el IVA que pueden variarlo ustedes dependiendo si son ciudades fronterizas el total de este entregable o de este concepto que estoy definiendo y algo que importante que se ha agregado y que es muy importante para nosotros que se describa el proveedor el RFC de quienes les están bueno el RFC del proveedor claro de quienes estarían ustedes una vez que elijan cuál es esa opción que les conviene cuáles son esos elementos que deben de ahí describir una vez que ya lo tienen para todos los conceptos que hayan definido tienen que colocarlo como lo veíamos anteriormente en lo que está definido como la la liga de la sección de lo que sería la documentación soporte esta lámina simplemente es un resumen que pueden observar en este archivo que se llama resumen de cotizaciones de ya un concentrado de todo lo que tengan ahí ok aquí esta siguiente lámina dice ficha técnica del solicitante aquí simplemente es un vaciado por parte de los beneficiarios de información adicional que ya previamente pudieron haber establecido o registrado si se dan cuenta simplemente viene el nombre razón social RFC de la empresa dirección de la empresa aquí por eso se puso para que se aclararan principalmente varios puntos este es uno de ellos la dirección de la empresa esta es la dirección geográfica como vimos anteriormente y como se ha mencionado a través de las guías aquí se debe dentro de lo posible hacer un detallado de cuál es la ubicación o la dirección geográfica de mi organización y esto es importante para poder posteriormente tener la información correspondiente realmente el punto a remarcar es la dirección de la empresa en esta siguiente lámina el punto a remarcar sería el la el campo que se llama o que se describe como oficinas aquí tuviera oficinas en el interior de la república en diferentes estados yo ahí tengo que detallar incluso puede ser que yo como beneficiario vaya a llevar a cabo mi proyecto por ejemplo aquí en el DF sin embargo yo tenga oficinas en el interior de la república ahí deben detallar en oficinas que se tienen esas oficinas en los estados correspondientes o en los lugares correspondientes ese serían los puntos a remarcar en esta lámina que es lo que en ocasiones genera mucha confusión listado de empresas atendidas aquí tengo que hacer registro de yo como beneficiario vamos a suponer que soy un organismo empresarial que tengo agremiados y que como consecuencia de mi proyecto esos agremiados se van a ver beneficiados yo aquí estaría describiendo esas empresas que serían las empresas atendidas con la información que ahí está indicada ahora otro punto importante es aún si yo fuera un beneficiario que soy persona física y no tengo empresas a las cuales se podría decir de empresas atendidas si es importante que coloquen o se coloquen ustedes ahí o sea pongan su información de ustedes mismos el por qué aquí simplemente es un requisito para que el sistema pueda seguir adelante y por eso se hace mención de este punto este es otro de los documentos de soporte más bien este ya es un siguiente elemento ya estaríamos con la lámina anterior terminando la documentación de soporte aquí ya estaríamos entrando a revisar lo que es el formato de solicitudes de modificaciones a proyectos aprobados este es el anexo J de las reglas de operación y aquí lo importante que habría que indicar es yo como beneficiario puedo solicitar tres elementos sobre el otro gran tiempo vendría siendo la modificación ahí indicada me voy a adelantar para que veamos lo demás un cambio en los entregables y un cambio en los proveedores esto es vamos a poner un caso suponiendo que yo tenía un proveedor que definí previamente pero por alguna razón el servicio ya no es el adecuado o simplemente desapareció yo aquí tengo que indicar que estoy haciendo o estoy solicitando una modificación de proveedor y consecuencia de eso puede generar un cambio de entregables consecuencia de esto y puede ser tanto en costo este características del entregable que yo haya definido previamente etcétera etcétera y si se dan cuenta esto mismo puede generar una prórroga en tiempo consecuencia de estos atrasos entonces yo estos tres elementos y a través de este formato yo puedo hacer la solicitud de modificación al proyecto aprobado esto es el formato que estarían utilizando y estarían haciendo llegar a la instancia ejecutora como lo establecen las reglas y los criterios para poder notificar y en dado caso que se someta a aprobación por el consejo directivo lo siguiente es lo que es siendo parte también de este de este formato simplemente indicando o haciendo notificación y que mi organismo promotor está aceptando y bueno lo que les mencionaba al inicio esta colaboración que es muy importante que está aceptando o no acepta si fuera el caso pero bueno aquí es que estaría aceptando si lo que yo estoy proponiendo como cambio al proyecto aprobado pues procede lo siguiente es el reporte o serían los reportes de avance y final esta información conforme yo voy utilizando o voy pasando el tiempo y conforme mi proyecto ya fue autorizado yo tengo que conforme también lo establecen las reglas de operación los criterios tengo que ir generando reportes de avance y final este reporte de avance final está dentro del sistema y al inicio mencionamos donde se estaría generando y aquí lo vamos ver ok estos son semestrales pero bueno el mayor detalle lo pueden ir identificando dentro de lo que son los criterios y las reglas vamos a ir bien en el momento que ustedes entran a la generación de un reporte considerando que fue un reporte nuevo se les va a mostrar información acerca del organismo promotor proyecto folio año esa información obviamente ya está prellena conforme a la información que ya se ha registrado anteriormente viene en el punto uno que dice tipo de reporte aquí yo debo de indicar si es un primer reporte un segundo reporte un tercer reporte o estoy generando mi reporte final en el momento que yo ahí lo defino el periodo que está en el punto dos que dice historia de resolución de resoluciones sobre el reporte ahí viene información principalmente fechas que igual ya son generadas automáticamente aquí no habría mucho que mencionar el punto tres que dice información general del proyecto obviamente también es información que yo previamente tuve que haber llenado ya viene prellena ahí simplemente es que ustedes corroboran esa información responsables de seguimiento por parte del beneficiario que es el punto cuatro también ya viene prellenada tiene que simplemente corroborarlo el punto cinco que dice información ejecutiva del proyecto que es el objetivo general y el específico y que como vimos ya se llenó previamente y aquí sería simplemente corroborar que está bien identificado o descrito el punto seis que dice entregables aquí también esta información ya está prellenada conforme a lo que yo previamente definí y aquí lo importante sería describir lo que está indicado en avance de entregables que es la parte B del punto seis aquí si se dan cuenta en esta lámina la clave de estos dos renglones que ahí se tienen identificados son los mismos y aquí lo que procede es para el listado de entregables que yo tengo en el inciso A en el listado de entregables lo que ahí está descrito como entregables yo lo tengo que corroborar con lo que dice valor objetivo y en lo que dice actual yo tengo que registrar lo que en este primer reporte es el valor que yo estaría registrando este valor de actual me va a generar un porcentaje de avance conforme al elemento anterior y esto también de manera automática hay una columna en el punto B de avance de entregables que se menciona como porcentaje de ponderación aquí yo como beneficiario y dependiendo de los entregables que yo definí tengo que indicar cuál para mí es el porcentaje de ponderación que yo estoy considerando que aplica para este entregable yo ahí lo indico y la información siguiente se genera de manera automática y en la parte que dice anexo de relación descriptiva de entregables yo ahí voy a colocar la documentación que va a ser comprobatoria de lo que yo estoy describiendo y que yo estoy indicando que ya cumplí esto es lo principal que hay que enfocar o describir en esta parte en la siguiente vamos ok en la siguiente que dice avances de indicadores de impacto también ya viene prelleno y hay una columna que dice valor de una manera muy similar en la siguiente tabla que dice avances de indicadores de impacto yo tengo que corroborar si se dan cuenta valor objetivo es el mismo o yo estaría colocando ahí cuál es el valor objetivo el valor actual es el que yo estaría reportando en este avance y esto me generaría un porcentaje de avance de manera automática y también hay un porcentaje de ponderación que de manera similar yo tengo que considerar y nuevamente se genera de manera automática la siguiente columna y en la parte de anexo yo describo o más bien coloco esa información que me estaría corroborando lo que yo estoy indicando en este punto en esta siguiente sección que es comprobantes de egresos líquidos yo aquí edito la información en la parte de clave yo puedo editar y ahí estaría yo describiendo por ejemplo si yo quiero meter el equipamiento yo ahí en el concepto de equipamiento más bien en la parte de concepto estaría agregando o seleccionando porque es una lista desplegable el equipamiento que yo previamente ya definí y aquí tengo que ir capturando todos los elementos que son comprobatorios esto es número de comprobantes las facturas tengo que capturar la razón social y el RFC del proveedor los montos que estarían aplicando hay una parte que dice monto pagado por Chiquera fondo ProSoft esto es lo que yo estoy o debo de comprobar dentro de los fondos que yo previamente solicité y que me fueron autorizados esto esto ok en la sección siguiente que es total de inversión por aportante yo aquí estaría ya simplemente observando conforme a lo que previamente llené todo el vaciado ya de los datos y de los porcentajes y los montos que yo con la información previa fui describiendo y en esta siguiente sección ya es el resumen de todo lo que yo previamente describí y capturé y bueno estoy reportando en este reporte de avance y en dado caso podría ser reporte también de final y con esto estaríamos dando por terminado el taller y en esta última lámina vienen algunas rutas de la información que se mencionó y información de contacto no sé si haya algunos minutos para hacer algunas preguntas gracias gracias Me gustaría mencionar por último si es posible que si tienen algún comentario o alguna sugerencia, sé que estuvo muy apretado, hubo muchos temas que teníamos que abarcar. Si consideran que hay algunas dudas, háganosla llegar y veremos si estaríamos posiblemente generando con el apoyo de Software Guru algún otro taller. Gracias por ver el video. Gracias también a ti, Ana. Muchas gracias.